Muy buenas tardes para todos, estamos en la sede de PASCO viendo el partido correspondiente a la primera ronda del abierto de Miami en la cuarta categoría del circuito tenis Eduardo Colombo Rodríguez se enfrenta con Hernán Camilleri en la cancha número 4 de la sede de PASCO 4-3 arriba Camilleri en el arranque del partido saca 4-3 el chino, Eduardo se prepara para la devolución primer saque largo por parte del chino pelota ancha de revés por parte de Colombo 15-0 saca la Camilleri buena devolución de Eduardo que ahora ataca con el revés y se va a la red, gran pelota por parte de Colombo 15 iguales un chino que acelera en la red consigue el punto y se pone 30-15 en esta primera ronda del abierto de Miami en la cuarta categoría del circuito tenis Eduardo Colombo Rodríguez enfrentándose con el chino Camilleri se prepara el chino para sacar Edu listo para la devolución tendrá dos saques más el chino dos grandes jugadores se enfrentan en una primera ronda del abierto de Miami en esta ocasión ya han jugado varias finales en otras categorías primer saque del chino a largo el segundo con mucha rosca Eduardo devuelve cruzado gran ataque por parte de Colombo que se queda con el game le quiebra al chino y se pone 4 iguales en este primer set esto fue todo desde Pasco informó Lucas Santoro para el circuito tenis